A ustedes nuestros televidentes los invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales en Instagram y Twitter nos encuentran como arroba Noticiero Senado. En Facebook estamos como Noticiero Senado y también pueden escribir sus inquietudes al correo electrónico noticierosenado arroba senado.gov.co Las crecientes cifras sobre el trabajo infantil en Colombia alertaron a algunos senadores por la explotación laboral de menores. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil insistieron en disminuir la deserción escolar y hacer efectivas las sanciones a los adultos que se aprovechan laboralmente de los niños. Un llamado a la concientización de las familias y a proteger los derechos de los niños formularon expertos y senadores en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Durante esta conmemoración la principal conclusión es que Colombia ya cuenta con la normatividad para atacar esta problemática, pero es necesario aplicarla. A nivel de leyes tenemos lo suficiente, lo que necesitamos es cumplirlo y brindar oportunidades e invertir para que hayan esas opciones para los adolescentes más allá de trabajar. Según el DANE, en Colombia 644 mil niños entre 5 a 17 años se encuentran trabajando en las calles. Los departamentos más afectados son Antioquia con 55 mil 840 casos, Cundinamarca 29 mil 961, Boyacá 24 mil 317, Tolima 19 mil 570 y Bolívar con 14 mil 975 casos. El 39% de los niños afirmaron que trabajan por presión de sus padres que los obligan a ayudar económicamente al sostenimiento de sus hogares. Tenemos que buscar garantizar los ingresos de las familias para que no usen a los pequeños, para que no exploten a los pequeños. Un niño tiene por qué estar trabajando, tiene que estar en su ambiente educativo, ambiente familiar. Es un llamado también de conciencia a la sociedad. Que no exista deserción por transporte, por alimentación escolar, con estos elementos créanme que va a seguir bajando el trabajo infantil. Si bien Colombia en los últimos años ha disminuido la tasa de trabajo infantil, pasando del 7,3% al 5,9% en el último año, el llamado es a proteger a los niños y aplicar las leyes para acabar con este flagelo de explotación laboral.